¿Cuál es el caso de la policía? 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 y más leo también hay un contenedor veterinario y dentro hay un auto marca Fort Edge y dentro también hay una cantidad de piezas de body que probablemente también está procediendo a la provincia y junto con nosotros también hay una conexión con el camino en la que estaba en la corte corriente también ilegalmente fuera de un ECAS en la que no estaba en la corte fuera de Acuálectra y el ECAS estaba en la corte corriente también. Nos hace detención tenemos un momento aquí y en nuestro caso es suplicar también la persona con la información que nos puede dar nuestra información también en el 917-108 de modo que nos podamos detener la persona aquí más pronto posible. Claro que la investigación sigue y también va a ser más profunda ahora que va a quien está responsable para todo lo que pueda confisca aquí. Durante la investigación, la adresa aquí en los casos de aquí en varios casos, en el terreno ninguna persona en el caso de la libre terreno no estaba en el caso de quien tanto arma, droga y también está en el auto. En el caso de que no está en el caso de que no está en la información, además que no tenemos, el momento y no está en el momento apropiado un poco. En el caso de que no tenemos la investigación, en todo caso, va a mostrar en qué dirección va a ir. En el momento aquí lo que no está en la información, está aquí. Vamos a decir, naturalmente, un candidato para tratar y se está en el caso de que no tenemos armas, no. En el caso de que no tenemos armas potentes, vamos a confiscar y a veces son cuatro armas de candela que van a confiscar toda la policía y no es necesario también para hacerse con un buen trabajo con nuestros colegas que estamos haciendo y dos cosas también para que esta arma fuera de caja. Entonces, la investigación de la comunidad está en la información que es solamente contenta y agradecida. Queremos expresarse también con la ayuda que tenemos de la comunidad que nos ayudan a que pasemos a confiscar y detener la persona responsable de esa actividad.